¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura. Hoy vamos a jugar un nuevo juego y este juego se llama Bob's War. Así que tenemos el nivel número uno de este gran juego. Y como ven chicos, tenemos a nuestro personaje con un traje de color verde y este chico se llama Luisi. Así que vamos a continuar. Y si esta es la primera vez que visitas este canal, te invito a que puedas suscribirte y estar al tanto de nuestros juegos. Al mismo tiempo, quiero recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales. Pueden buscarme en Facebook como MundoKids360. Necesitamos mucha concentración para poder llegar con un nuevo récord. ¡Muy bien chicos! Y así que tenemos el nivel número dos de este juego. Vamos a apresurarnos amigos para poder obtener estas monedas de color amarillo. ¡Muy bien chicos! Debemos de apresurarnos un poco más. ¡Muy bien chicos! Vamos a pasar por cada uno de estos bloques. Y con mucho cuidado vamos a apresurarnos. Y así que vamos a saltar otra vez amigos. ¡Muy bien! ¡Cuidado chicos! Debemos de apresurarnos para poder avanzar. Y así encontrar todas las monedas que necesitamos. ¡Muy bien chicos! Así que hemos completado el nivel número dos de este juego. ¡Muy bien chicos! Vamos a apresurarnos un poco más para ir por otra ronda. ¡Muy bien chicos! Así que aquí tengo las primeras monedas de esta ronda. ¿Y qué creen? Aquí tengo unos personajes curiosos que son algunos honguitos junto a unas avispas. Y así que vamos a apresurarnos chicos para poder obtener más monedas y obtener un gran récord. ¡Muy bien chicos! Hemos completado otro nivel más de este juego. Ok chicos, tenemos de nuevo nuestro personaje. Y este personaje va muy apresurado para poder obtener más puntos. Y como ven chicos, este traje de color verde combina súper bien por el área en donde está nuestro personaje que es un área verde. Este bosque me encanta amigos. Así que vamos a apresurarnos un poco más para poder pasar por estos bloques sin ningún problema. Y vamos a saltar arriba de estos honguitos. Y aquí obtengo otro nivel completo. Esto sí que ha sido una gran aventura. Necesitamos mucha concentración para poder llegar con un nuevo récord. ¡Muy bien! ¡Vamos de nuevo! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien chicos! Ok chicos, vamos a continuar de nuevo por esta aventura. Y como ven, aquí hemos encontrado un gran bloque donde hemos encontrado estas monedas ocultas. Así que vamos a saltar con mucho cuidado sobre estos obstáculos porque hemos encontrado muchísimos. Y recuerden que con mucho cuidado vamos a saltar por este bloque. ¡Vamos por un salto triple amigos! ¡Muy bien! Y aquí obtengo unas monedas más. ¡Debemos de apresurarnos chicos! ¡Excelente! Aquí hemos encontrado el banderín. Así que hemos completado otro nivel más de este juego. Ok chicos, tenemos a otro personaje y él es Boddy. Estamos en una pantalla muy distinta y estamos debajo del agua. Así que, ¿qué creen amigos? Debemos de esquivar cada uno de estas trampas como lo son estos peces. Ok chicos, vamos a esquivar estas trampas que son estos peces. Y vamos por más bloques amigos. Entre estos peces hemos encontrado también algunos cangrejos. Así que vamos a ir avanzando un poco más en esta aventura. ¡Y aquí tenemos más monedas chicos! ¡Muy bien! Necesitamos mucha concentración para poder llegar con un nuevo récord. ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Muy bien amigos! ¡Y aquí lo tenemos! ¡Completamos otro nivel más! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien chicos! Estamos de nuevo por esta jungla. Y aquí hemos encontrado las primeras monedas sobre este bloque. Vamos a saltar chicos. Y recuerden que debemos de tener mucho cuidado y no caer por estos túneles porque sí que están muy peligrosos. Y también hemos encontrado unas plantas carnívoras. ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien chicos! Y aquí tenemos el banderín de nuevo chicos. ¡Excelente! ¡Vamos por otro nivel más! Ok chicos, este personaje está más que listo para poder continuar en esta jungla. Vamos a recolectar todas las monedas que podamos para poder llegar con un nuevo récord. Y así que vamos a ir recolectando también algunas estrellas de color amarillo que hemos encontrado por acá. Y este personaje salta muy bien chicos. ¡Vean cuántas monedas hemos acumulado hasta el momento! ¡Muy bien chicos! ¡Vamos a saltar un poco más alto! ¡Y vean! ¡Hemos recolectado tres monedas más! ¡Muy bien amigos! Y así que poco a poco vamos pasando por estos bloques sin ningún problema. ¡Cuidado con las aves chicos! Bueno chicos, así que tenemos una pantalla más de este juego. ¡Vamos por este bloque! Y recuerden que debemos de acumular más monedas y así que vamos a esquivar cada una de estas trampas. Bueno chicos, aquí debemos de evitar caer en la lava porque si caemos en la lava podríamos fallar y ya no podríamos avanzar sobre esta gran aventura. Así que necesitamos mucha concentración amigos. Muy bien chicos, hemos saltado muy bien y hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado este juego de aventura. Y así que no olvides dejarme un like. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, comparte este juego y todos los demás con tus demás amigos. Y yo te espero en el próximo juego. ¡Adiós!